...en un clásico, prestigiosos cantantes en la tira solamente voz. Y esta vez quien estuvo, como escuchamos, Sergio Dalma. ¡Qué lindo! Aurora y Félix están en un momento clave de la relación, porque a pesar de que ambos saben que se aman, hay muchas trabas que no les permite soltarse y jugársela definitivamente por este amor. Después de una conmovedora escena en el balcón, Sergio Dalma apareció para cantar con la pareja su tan conocido tema, Bailar Pegados, míralos ahí. Felicitamos a todos los que trabajan en la novela, que actualmente es la ficción más vista de la tele. La fórmula es así de sencilla. La historia, las actuaciones y los musicales marcan lejos la diferencia con cualquier otra tira. Es muy divertido verlos así. Me gustaría bailar con los delfines. En otro momento bailamos con los delfines.